Música Antes de comenzar quiero aclarar que este video es solo con fin informativo, no hay ningún fin comercial o publicitario Donde expondremos diferentes puntos a la hora de elegir una unidad de estado sólido en el factor 2242 ¿Por qué elegí este SD entre las otras opciones? Bueno, digamos que las otras opciones para comenzar son menos conocidas Algunos ejemplos serían Duckfish, Kingspec, Zumbow, Condelfeater, Alixo y A.E.T. Esto en el mercado de México ¿A qué se debe esto? En México el formato 2242 es casi inexistente o menos usado, por lo tanto casi no hay demanda y las compañías no apuestan por este formato Mi primera opción era el Toshiba RC100, pero no lo encontré en Amazon y en NewEgg no había Finalmente opté por este Transcend en su modelo 420S Había visto algunos otros productos ya sacados por esta compañía, creo que eran la micro SD y algunas unidades de estado sólido Lo que me dio más confianza Las bondades de este disco pueden ser que es SLC, Single Level Cell Ofrece mayor durabilidad y menos errores Ideal si no te importa el presupuesto y las condiciones de calor, ya que puede soportar demasiadas temperaturas altas Una contra es que no puede ser de mucho tamaño, su capacidad máxima es de 240 GB Y según el fabricante solo llega a 80 TB Rating Para un usuario común esto es más que suficiente Claro, si solo lo usa para tener el sistema operativo le va a durar mucho A continuación estaré mostrando las velocidades que alcanza de escritura y lectura Y un boteo del sistema operativo de muestra Un comentario a agregar, la instalación de Windows 10 tardó aproximadamente 25 minutos Como dato, la temperatura máxima a la que llegó a trabajar este disco fue de 70 grados con una carga excesiva Normalmente llega de 65 a 60 grados, 59 grados, aún así es mucho Y en modo reposo o en el escritorio no puede bajar de 54 o 53 grados Como conclusión final, podemos decir que es una buena opción si no llegas a encontrar el Toshiba Hay que aclarar que es mejor que su antiguo versión, la S400, aunque ya salió la S430 La versión 420 mejoró temperaturas y velocidades respecto al 400 Personalmente optaría por la opción 430 Es más accesible que la S430 debido a que usa TLC Triple Level Seal Para terminar ya este video solo comentaré que lo adquirí a un precio de $1,390 pesos mexicanos Aproximadamente unos $70 dólares Ya saben que duda o sugerencia lo pueden dejar aquí abajo